no emite radiación no emite ultravioleta ¡Es un globo que emite luz! Ah, espera, ¿quién ha dicho eso? Alguien que está en el chat que supongo que sabrá de un poco de luz Alguien que sabe menos que vosotros Puede ser pero si es un LED es cierto no emiten No es porque existen las lámparas para hacer que crezcan las plantas con UVB Claro UVB no es guionizante Antonio, UVB no es guionizante Estoy refiriendo a lo que acaba de decir Alberto ¿Hay lámparas para hacer crecer las plantas? Sí, para los invernaderos ¿Con UVB? Claro Principalmente para la fotosíntesis se utiliza luz visible Sí, mira Acabas de leer algo que es falso y te estoy diciendo, mira, es falso yo tengo una lámpara de rayos UVB para las plantas Tú acabas de leer que las lámparas de LED no emiten UVB Los LED Los LED no emiten Pero si tengo yo una lámpara que lo emite No, no, pero ¿La lámpara es de LED? ¿Qué quieres? Sí, señor, sí Y sí que te hace moreno si te quedas ahí debajo Sí, porque el UVB el UVB O sea, espera un momentito que no se Aquí no es la producción de melanina UVB no es guionizante Que no se olviden las cosas Alberto acaba de leer algo que es falso que es obviamente falso que quien quiera puede ir y ver que es falso No son sus palabras es lo que había escrito alguien Cuando aquí comentan dicen que la patente solo produce luz visible ¿Quién dice eso? Ha comentado un chico en el chat Ah, sí Mira, alguien lo ha comentado o sea, debe ser real debe ser cierto A ver Alguien que no sabía que existía esa lámpara acaba de decir todo Yo creo que nos estamos yendo mucho para las ramas y en el paro En el paro No, no, no Hay algo que tiene que quedar acá muy claro Una lámpara de interiores no puede emitir radiación ionizante eso es ilegal donde vos lo quieras vender Ah, sí No se puede Espera, ¿sí? Sí, no se puede No podés hacer una luz de interiores que emita radiación ionizante Antonio Bajo 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 ¿Qué? ¿Qué ley? Bajo cualquier regulación de protección radiológica Antonio Segurísimo ¿De qué me estás hablando? Insisto Está limitado el número de radiografías que te podés hacer por año porque el daño por dosis radiactiva es acumulativo De rayos X Los rayos X son ya no Si no emite rayos X entonces no imita el espectro electromagnético del Sol Ah, sí Y caen rayos X del cielo también Sí Y rayos gamma Muy bien Todavía mucho más energéticos Muy bien Sí Y se pueden medir y se miden Muy bien ¿Por qué no vas y mides bajo una de estas lámparas? Tengo aquí un pequeño párrafo que dice ¿Puiste a medir debajo de una de estas lámparas? Alberto ¿Podrías compartir en la pantalla ahora? Es que funciona Es que hay que escuchar Es increíble Señor Subirat ¿Usted puede leer lo que dice resaltado en azul? Ahí No, no lo veo Es pequeñito No se ve mucho Déjame ponerlo más grande entonces Un segundito ¿Ahora lo puede leer? Sí Léalo ahora De primary cause la primer causa la causa primaria de la melanoma es luz ultravioleta Es la exposición Exposición a la luz ultravioleta Muy bien ¿Cuántos carcinógenos tienen las cremas de bronteo? ¿Carcin qué? Carcinógenos ¿Qué carajo tendrá que ver? ¿Qué carajo tendrá que ver? No lo pudieran vender Espera Una 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 crema con agentes cancerígenos Ah, ahora sí En la piel no tiene nada que ver con el cáncer de la piel Eso es lo que dices No todo el mundo se pone cremas en la piel No todo el mundo tiene cáncer de la piel tampoco Aquí tengo un pequeño texto que dice Los leds de iluminación no emiten rayos ultravioleta ni infrarrojos Por lo contrario las CFLS o incandescentes producen el espectro IR de luz ultravioleta dañino para las células ¿Puede reducir? El espectro IR de luz ultravioleta Sí Acabo de leer estas palabras Pero los leds no dan Acabo de leer las palabras los IR del ultravioleta Repito Los leds de iluminación no emiten rayos ultravioleta ni infrarrojos Por el contrario las CFLS o lámplas incandescentes producen el espectro de IR de luz ultravioleta dañino para las células etcétera En la pantalla que está compartida ahí dice bien claro después de lo que yo ahora está resaltado dice la luz ultravioleta puede ser puede provenir del sol y otras fuentes tales como dispositivos para como que le dicen eso lo que la gente se pone para bronceado de la piel ¿Ves? está claro que la fuente principal para producir este tipo de cáncer maligno el melanoma viene de la de la